Y bueno ha llegado la hora más esperada por todos nosotros y si usted desayuna, almuerza o cena, buen provecho y gracias por estar siempre en sintonía de Go Play. Por aquí ya nos acompaña Elías también. Elías, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias Don Ramón. Pues por aquí estamos ya a la hora del almuerzo, mire. Así que le invitamos a usted también que está ahí en su casita sentadito viendo la televisión. Buen provecho si almuerza o cena por ahí. Y a usted también Don Ramón. Gracias Elías, pues por aquí están ya las muchachas con la comida servida. Así que, bueno, no sé si van a agarrarlo o van a hacer la oración antes. Caro quiere llevar la oración. Ya la comida. Vamos a hacer la oración muchachos, ¿ahí? ¿Aquí? No sé cómo. Igual la pueden hacer ahí. Ahí ahora es usted entonces, perdón. Va, está bien entonces. Bueno, así que si están listos pues muchachos. Bueno muchachos, inclinemos nuestro rostro para darle gracias a Dios por los alimentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el Señor. Quinta a nosotros los niños. Señor, subvención a la tierra. Danos el nuestro pan de cada día, Señor, que damos nuestras recompensas. Señor, que nos den esta tentación. Señor Jesús, gracias, Señor, por permitirnos. Estarán dichos a tener nuestros alimentos. Pues se llevó la hora, Señor, de los alimentos. Yo sé que hay muchas personas que en este momento no tienen una tortilla, Señor, para poder comer en este momento, Señor. Pero le pido que sea usted que proveeba alimentos a esas personas que en este momento no tienen nada, Señor. Al igual, Señor, le pido que bendiga nuestros estómagos, que hemos mostrado estos alimentos. Y le pido también, Señor, que toda la familia de nosotros tengan también su comidita también, Señor. Que estén ellos también en este momento recibiendo los sagrados alimentos, Señor. Yo sé que es usted el que siempre nos bendice en esta manera. Porque si no fuera por usted no tuviéramos nada, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a las personas que prepararon estos alimentos. Y bendíganos a todos nosotros, Señor. Amén. Buen provecho para todos ustedes y para todos los amigos que nos acompañan también desde sus casitas. Mucho buen provecho. Dígame. Quiero felicitar a Carolina yo porque me parece que al principio decía que ella no había como hacer una oración. Es cierto, Dios. Y creo que ha aprendido bastante. Pues la felicito ya porque fue una oración muy bonita. De mi parte pues me gustó, ¿verdad? La expresión. Y eso es lo que nos aprendemos a comunicarnos con nuestro Dios y a darle gracias. Soy sincera. Cuando yo vine aquí, cuando yo vine al canal me daba hasta miedo que me dijeran que hiciera la oración porque no estaba acostumbrada a hacerlo. Pero gracias a Dios poco a poco estoy aprendiendo. Así es. Bueno pues claro, así se inicia con poquito. Así que ya los muchachos aquí a disfrutar de su comidita, su pollo, sopa de pollo. Olga, ¿cuál es tu porción favorita de la gallina, Olga? ¿Cuál es el cuadril? ¿El cuadril? ¿La que le adiviné? Sí, el cuadril es el que lleva el chuchucuyo. Mucha carne. A mí no me gustan las piernas. A mí lo que me gustan son las piernas porque hasta le descripo el besito. Sí, a mí. Ajá, ajá. De ambas. ¿Y a usted, Lila, cuál es la porción? La que sea. No, a mí me gustan las alas y las pechugas. Las alas y las pechugas. Jochi, ¿tu porción favorita? Yochi, ¿y usted qué se me había hecho, niña? No, andaba por ahí, por ahí. ¿Por ahí andaba? Por ahí andaba, pues, haciendo también lo mismo que estamos haciendo. Trabajando como siempre. Claro. Aquí estoy ya comiendo. Y la porción que más me gusta es la pechuga. La pechuga, también. Niña Betty, buenas. Gracias, doña Betty. Allí, pues, estarnos también apoyando ahí en sección de la cocina también, doña Betty. Pues, ahí se plancha también para hacer comida. Y usted, niña Betty, ¿cuál es su porción favorita? Las alas. Las alas. Claro, ¿cuál es tu porción favorita? El cuadrino. No, la costilla. La costilla. Y Mariela, ¿cuál es tu porción favorita? Mire, don Ramón, yo, para mí, si me dan la pierna, la contrapierna. ¿Pero qué es Mariela? O es el aparejo, como lo llamamos nosotros. Yo tengo, yo tengo, ¿cómo quien dice? Ya somos todos Mariela, somos todos. Que caiga. Y por allí también, Eric, ¿cuál es tu porción favorita? Igual. Lo que me den, me dan alas, pechugas, piernas, contrapiernas. Porque hay muchas personas que pelean por la comida, en la casa, yo les digo, pues me dan una ala, una pierna o una pata, pues eso me tocó. ¿Cuál traja, lo que sea? Lo que caiga. Hay una que más te gusta, siempre. Y a Karen, ¿cuál es la porción que más te gusta? Lo que caiga. Lo que caiga, no hay. Lo he hecho, vos he hecho. Gracias, Eduardo. Lo he hecho. Pero me imagino que sea de haber una favorita. La más favorita, favorita. Es la pierna. La pierna. ¿Y Andrea? A mí la pechuga. La pechuga, ¿por qué le gusta la pechuga? Ah, no sé, siempre me ha gustado la pechuga. ¿Por qué tienes más carne? Tienes más. Para mí la comida favorita, favorita, la comida favorita es pecado seco con frijoles. Ah, la que sigue con tortilla calientita. La comida favorita es también. Bueno, ya me encerraron. Un pecado seco frito, la sopa de frijoles reciben bajada al fuego. Y un pedazo de queso también. ¿Y un pedazo de queso? Un pecado de frijoles, queso y tomate. Sí, también. La frijola es alto y queso. Para lo que sea con frijoles, chacha. No recién, este, cocido. Sí, yo no quiero hacer de un día. El melcochado, le decimos. También, este, siempre ponete sopa. Y el de camasado, más sustante. Yo sí le puedo decir, no hay, no hay nada más rico que la comida. Claro, no hay nada. No, caballito. No hay nada más rico que tener hambre. Caballito, porque sin hambre no puedes comer. Come lo que sea. ¿Qué sirve que haga una comida buena si no tiene hambre uno? ¿Qué dice Karen por aquí? ¿Qué decís? Decís que rico tener hambre. Sí, no, pero es rico comer con hambre, pero si solo tienes hambre y no comes? Por eso le digo yo, porque dice, es rico tener hambre, pero si uno no tiene que comer. Ajá. No, pero Karen también, dije, ¿qué sirve tener un plato de comida buena y no tener hambre? Sí, ahí en el momento sigue por aquí. Es como que enfermo uno, que quiere que la fuerza coma y no tiene hambre, ¿cómo va? Ajá, eso sí pasa o pasa que cuando uno está enfermo, aunque... Sí, pero sí tengo preferencia en la verdura, dulce. ¿Cuál es la verdura que más te gusta? ¿El whisky es el que más te gusta? Ajá. ¿Y la zanahoria? A mí la zanahoria me gusta cruda. Ajá. En sopa cajita. Bueno, en licuado, qué rico. Ajá, ajá. Bueno, licuado, si ni una vez lo he probado. He probado con limón. En la cajita me gusta. Al rato vamos. Bueno, por aquí anda Don Esteban también. Don Esteban, por ahí está acomodado. Me falta parque. Ajá. ¿Y cuál es la porción favorita del pollo suya? Mire, Don Ramón, yo para eso sí no tengo ninguna especialidad, lo que me den. ¿Lo que le den? Lo único que en veces sí le digo a mi señora, así. Ah, pues bien, sí. Sí. Esa, si por ahí sobra un hígado, échamelo para acá. Ajá, la molleja, a mí también me gusta. La molleja, ella se las come, eso sí no me da ella. ¿Le gusta? Siempre de escondidas le quito un morcadita por ahí. Con las piernas ahí. Ajá. Sí, así es que es bueno también. Es bueno. Bueno, vamos a ver por aquí están los demás cipotes también. Porque no caben todos en la mesa, por aquí está José también. José, ¿cuál es tu porción favorita? El chunchucuyo. El chunchucuyo. La rabadilla le pongo. La rabadilla. ¿Por qué te gusta la rabadilla? No sé, como que le da más sabor y la carne de la pechuga se ve más implosa, pero sí es menos dañina, dice. Sí, como es un poco como más bagazo. Más sólida. Ajá, más sólida. Bueno, por aquí están también los demás cipotes, por aquí está Marrique con Nene. Bueno, vamos a preguntarle primeramente a Marrique, ¿cuál es la porción favorita de él? Mi porción favorita? Ajá. Fíjense que a mí me gustan las piernas. ¿Las piernas? Sí, las piernas, mi porción favorita. ¿Por qué te gustan las piernas? No, 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 no me como yo. ¿Las dos? Bueno, a mí me gusta porque el sabor de la carne que llevas en las piernas es bien sólida. Es bien bueno. Es bien rica. ¿Y a quién de ustedes les gusta quebrar los huesitos y tienen un sabor bien rico los pollos indios? A todos creo yo. Ajá, casi no. De acá, el tútano. De acá, el tútano. Y por aquí hay, Jeremilla, ¿cuál es la porción favorita? El cuadril. El cuadril ¿Por qué te gusta el cuadril? Porque tiene bastante huesito Ahí está padre Están bien doraditos Y Carmelo Este Carmelo ya Ligerito Carmelo, ¿cuál es su porción favorita del pollo? La pechuga ¿Por qué le gusta la pechuga? Fíjese que porque la pechuga solo es carne Y el hueso así da como No mucho me gusta No mucho No, solo lo de carne Y este René Mi porción favorita es el chuchu cuyo ¿Por qué? Es lo mismo que yo en el cuadril ¿Por qué se lo dieron? No, casi no A mí me gusta Porque Agarra más sabor No es muy grueso de carne Sino que agarra más sabor La carne entre más gruesa Es la pechuga Menos sabor tiene al centro Solo el bagazo Y estar comiendo Eso no tiene nada de chiste Disculpe, disculpe No, no No, no ¿Cadi quién con su gusto? ¿Sabe cómo sí me gusta la pechuga a mí? Que la trecen así Que la alinean Que la alinean Y que le den tres sabor Ah, como entomatadita Sí, sí, pero normalmente Mi porción favorita es el chuchu cuyo Bueno, pues provecho entonces muchachos Ahí los dejo Vamos a seguir por aquí Por donde están los demás muchachos Por aquí me ha quedado también A Benjamín No le hemos preguntado ¿Cuál es la porción favorita de él? Más que más que Por aquí todos los suportes están atrasados Ahora sí ¿Cuál es la porción favorita del animal para vos? Del animal Para mí es un ramón Que es pierna, ala o cuadril Menos pechuga Pierna, ala o cuadril Menos pechuga ¿Por qué no te gusta la pechuga? Porque me parece que La pechuga de pato sí me gusta Porque tiene Sabe más macieza Y tiene más sabor La pechuga de pollo Pues como que la siento más simple Ajá Y a vos no te gusta quebrar Los huesitos de pollo Cuando están pichones De adentro Si yo le saco hasta el lujo Eso es que eso es lo bueno Lo del tuta No le digo Pero esa pechuga de pollo De pollo Pero según dicen verdad Los señores antiguos Que tienen más edad que uno Que eso viene a causarle daño Lo que es Cosa de los buenos a uno Es cierto Karen Así como que dice que las personas antiguas Tienen este Tienen experiencia No, no le dije antiguas O le pregunté No, como un estudiado Pues sí cabal Ella sí sabe Ajá ¿Crees que puede hacer dañino Lo que la sustancia Que los huesos contienen adentro? Dicen que sí Dicen que sí No está segura No está segura Para mí me han contado Ajá Bueno, ahí la gente mayor Dicen que dice Bueno, saluditos para todos los amigos Que nos acompañan Buen provecho para ustedes Y para todos los que nos están viendo En su casita Con estas imágenes Nos despedimos Y nos vemos En un próximo Próximo ¡Gracias! ¡Gracias!